Un convenio importantísimo para la municipalidad, para el resto de los municipios y para lo que tiene que ver con esta generación de medicamentos justamente y el aporte al sistema sanitario público. Sí, trabajo en conjunto del municipio de Orlingan con intendentes de la provincia de Buenos Aires, con Hugo Corbata que es intendente de Pibué, con Marcelo Santillán que es intendente de González Chávez, con Néstor Álvarez que es intendente de Guamini y con Ricardo Casi que es intendente de Colón. Nosotros tenemos el laboratorio de genéricos que produce 27 medicamentos genéricos al 40% del costo de mercado y nos parece importante para el distrito y fundamentalmente para la articulación con estos intendentes la atención en materia de medicamentos en la salud pública. Así que la decisión del gobierno de Orlingan es que este laboratorio de genéricos pueda trabajar mucho, pueda producir, todavía no hemos llegado al techo y bueno, la presencia de ellos aquí tiene que ver con esto, con también charlar los temas que son comunes, que hacen en este caso a la política de salud. Sabemos que se viene un invierno complicado, que la bronquiolitis va a ser muy fuerte y bueno, esto tiene que ver con el compromiso de los intendentes del Frente para la Victoria en materia de las políticas de salud. Nos acompaña también la licenciada Patricia Fernández, que es parte de nuestro equipo. Así que bueno, estamos muy contentos de que estén visitando Orlingan y también, bueno, ahora vamos a recorrer el laboratorio de genéricos. En un contexto donde las tarifas claramente están cada vez más caras, el acceso a los medicamentos también y mucha gente además ha tenido que dejar las prepagas o en el peor de los casos incluso perder la obra social por los despidos, digo, esto también es un apoyo importantísimo. Bueno, nosotros que conocemos nuestros territorios, que trabajamos, que militamos, que tenemos responsabilidad de gestión, sabemos que hay una situación complicada y que en el caso de Orlingan y seguramente también de muchos municipios, digo, estamos recibiendo mucho más demanda, no solamente en los hospitales municipales, sino en los que tienen hospitales provinciales y en la sala de primeros auxilios. Ahora, estamos en condiciones de asumir esa responsabilidad, sabemos como peronistas que somos que ha habido mucha transferencia durante estos primeros meses de gobierno de los que menos tienen a los que más tienen y nosotros queremos trabajar mucho para los que menos tienen y esto tiene que ver también con eso, la política de salud y el Estado presente en la política de salud tiene que ver con hacernos cargo de la atención de nuestros vecinos, así que bueno, es parte de la tarea de todos los días. Se vienen momentos complicados en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires y me parece que lo que tenemos que estar es en condiciones de poder asumir y afrontar las situaciones. Gracias. 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 Gracias.